Ahora empieza la temporada de los extranjeros, así que con esta conexión vienen muchos turistas, se está esperando hasta el año que viene tenemos una muy buena ocupación en el apar, es muy elegido también por familias bueno, esta es la época de extranjeros, pero en las vacaciones de julio tuvimos muchos también argentinos, es un apar hotel que tenemos 20 habitaciones 20 departamentos, en los cuales 4 son superiores, con 2 dormitorios, baños con hidromasaje después los demás tenemos como dobles y triples, estamos en pleno centro que eso nos favorece muchísimo también, tenemos a 5 cuadras elito 3 fronteras Se está trabajando muy bien con el turismo en Iguazú, y los que buscan acá el apar hotel buscan más por el tema de hacer sus alimentos, cuando vienen con chicos el extranjero también, los japoneses vienen mucho con sus alimentos y preparan su arroz, el fideo vienen con, por eso eligen los lugares que tienen cocina y si, hay de todo, hay gente que prefiere pasear por la ciudad y está más en el apar es un lugar super tranquilo, como ustedes ven, es un lugar que vienen, preparan su mate están más, y también tenemos la gente que pasea, hacen todos los paseos y vienen solo a dormir a la noche hospedaje, con el desayuno, tenemos la piscina, tenemos lugares afuera como para fumadores si, si, los asesoramos desde el principio de que ya nos mandan el correo ya les mandamos más o menos los lugares que pueden conocer cuando llegan se les explica, se les ofrece el transporte tenemos regulares que vendemos desde acá, cataratas argentinas, cataratas brasileras con guía y todas las excursiones que es por misiones si, son los que más eligen, que son minas de Wanda, San Ignacio, Moconá si, se vende bastante el transporte nosotros en el turismo de los 7 años que está el Apar Hotel estamos por cerrar a fin de año el mejor año de los 7 años de la Apar para el turismo favorece mucho y si, para el año que viene estamos pensando en seguir proyectándonos como para seguir creciendo justamente porque nos beneficia al turismo nos beneficia los invitamos a conocer en nuestra página www.costayguazú.com después tenemos en el Facebook también Costa Iguazú para que puedan reservar, ver las fotos, ver videos, comentarios y así conocernos también tenemos descuentos para misioneros que eso es muy importante y el teléfono es 3757-421-042 cualquier consulta se pueden comunicar que eso es muy importante